Este es el resumen del juego en la primera entrada trajo dos con un batazo Brock Stassi luego de sencillos ligados de Linares y Pérez aquí está el batazo de Stassi para poner arriba el equipo de Obregón que nunca volteó hacia atrás se llevaron la ventaja desde que se levantó play ball prácticamente y tienen esta serie empatada señores en un juego donde lució por supuesto el picheo de el equipo de los Jackies con Francisco Rodríguez que tira cinco innings a pesar de un pelotazo que le dieron en la pierna y consigue su tercer triunfo del año de la campaña no llegó desde el principio nada mal para ser un picheo que no estaba en los planes su efectividad de 1.67 tomando en cuenta que las últimas campañas él no era inicialista Francisco Rodríguez ahora con su tercer triunfo del año de lo notable en este juego el sábado 12 para Michael Cleto ya platicamos con el jugador más alza el caso de Araiza que dio un forrón que dio un doblete y los Jackies de Ciudad Abregón acaban de empatar la serie 4-2 además un juego que prácticamente los pone como uno de los equipos que el primero de enero abrirán en casa ya los Jackies los naranjeros los tomateros están ahí están para abrir el playoff en casa esos son los equipos que abren en casa el playoff el 1 de enero mañana recuerden el draft el draft a las 12 del día tiempo del pacífico una de la tarde tiempo del centro en el país salvado 12 para Michael Cleto que tampoco era él